La Carta Política del 2008 y es por eso que la Asamblea Nacional no debe interponerse al mandante, cree que no es aplicable. Siguiente intervención en voz del asambleísta Adrián Castro. Saludar al amigo Héctor Muñoz, ex asambleísta también hace algunos periodos, y valorar también que esta discusión se eleve al plano constitucional. Yo creo que efectivamente, y doy la razón, este no es un tema para nada populista, es un tema del cual este rato toda la comunidad jurídica y de tratadistas del derecho seguramente lo está mirando. Y por ello esta asamblea no puede legislar en función del agrado o no de un momento político o de un régimen o para quien sea. Por eso reitero nuevamente que no es populista, es un tema de trascendental importancia que como ustedes conocen en todo régimen constitucional y en todo estado de derecho, requiere lo que se conoce en la ciencia política como efectivamente se leyó en el informe de aquello que se conoce como el checks and balance, los balances, los pesos y contrapesos. Si es que nosotros no abordamos bien este tema, podemos caer lamentablemente en lo que en otros países se ha dado como un régimen hiper parlamentario. Y aquí no hay que estar de acuerdo ni con un régimen hiperpresidencialista ni con un régimen hiper parlamentario. Lo que estamos discutiendo y lo que se ha traído a esta discusión acabaría con una figura muy importante como la del colegislador. Quiero recordarles a todos los colegisladores que la figura del colegislador y sobre todo del voto de la mayoría calificada para el caso de la ratificación de un proyecto de ley fue trabajada precisamente en la constitución de Montecristi del año 2008. Y vayan ustedes a ver quiénes fueron los asesores en el 2008 cuando se hizo la constitución de Montecristi. Por supuesto que como ninguna otra norma es perfectible y como dijo mi colega Sofía Sánchez un momento, esta asamblea tiene toda la atribución para desarrollar enmiendas constitucionales. Sin embargo, de acuerdo con el tema que acabo yo de mencionar, imagínense ustedes lo que sería el día de mañana, tener los mismos o el mismo número de votos que se necesitaron para aprobar una ley que para ratificar o allanarse a un tema del proyecto dentro de la Asamblea Nacional. Colegas, cuando las leyes se encuentran bien hechas, bien debatidas, cuando las propuestas que se traen a este pleno se han discutido bien en las comisiones, aquí las hemos aprobado por unanimidad. Recientemente, el día de ayer aprobamos una ley que tiene que ver con el apoyo a las víctimas de femicidio en buena hora, con el voto unánime de toda la Asamblea Nacional. Y hace unos meses atrás, esta misma asamblea aprobó la enmienda que finalmente le permitió a los militares, a las Fuerzas Armadas salir de los cuarteles y resguardarlos a nosotros en las calles, salir al control de las cárceles, atacar los problemas de minería ilegal y otros temas. Por unanimidad, nos tomamos una foto ahí todos al frente, con la mayoría de votos, unánime. Así es cuando se trabajan las leyes. ¿Por qué tener miedo de los pesos y contrapesos? El checks and balance es una figura que se discute en la ciencia política a un nivel mayor y por eso debemos elevar sin duda el debate. Pero más allá de eso, yo lamento mucho los tiempos, porque las comisiones debemos priorizar los temas. Además, cuando arrancamos el año, el Pleno de la Asamblea prioriza los temas. ¿Y qué se decidió aquí? Que íbamos a borrar temas de seguridad y reactivación económica. Eso fue lo que se decidió acá en la Asamblea Nacional. Y cada una de las comisiones hicimos el mismo ejercicio, simplificadamente. En nuestra Comisión de Garantías Constitucionales resolvimos tocar las garantías, la reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la ley que tiene que ver, que aprobamos el día de ayer, que tiene que ver con el apoyo y la contención, el acompañamiento a las víctimas del femicidio, la ley de discapacidades, la ley de los adultos mayores y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las prioridades del país. Yo lamento mucho, porque acabamos de aprobar hace escasos días, hace escasas semanas, una consulta popular. Traer esta enmienda en este momento, en este momento, en donde acabamos de salir de una consulta, porque el artículo 442 de la Constitución es clarísimo. Una vez que acá se aprueba una enmienda, tenemos que volver en 45 días a las urnas. ¿Por qué no se aprobó antes? Pero justo en este momento tenemos que traer un tema tan delicado como este y que merece elevar el debate. Les hago aquí una reflexión, finalmente, colegas. Si finalmente lo que se quiere y lo que se necesita son menos votos para ratificar una ley, ¿por qué no empezamos a reducir el número de asambleístas? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Esa es una buena enmienda, en lugar de aumentarlos. Aquí ya no hay espacio. Ya el otro año vienen 13 asambleístas más, cuando el país lo que pide, y discúlpeme que sea así, porque hay que hacer autocrítica, pero la Asamblea Nacional no ha dado muestras, lamentablemente, en los últimos años, de que ha puesto las cosas como se deben y ha respondido a las verdaderas necesidades del país. Por esa razón, colegas, yo creo que elevemos el debate al plano constitucional, al plano 100% académico, y por supuesto estos temas discutámoslos en esa óptica del constitucionalismo, y no desde una óptica del momento, en una óptica en donde las cosas seguramente, además, se deben a un año político, y más bien, pensemos en la economía de los cuencanos, en los bolsillos, de los ecuatorianos, y hablando de mi provincia, por supuesto, en donde algunos colegas que se dedican al campo constitucional me han escrito y han dicho que realmente tratar esto en estos momentos tan delicados para el país sería una atrocidad constitucional y jurídica. Muchas gracias, Presidenta.